Hola, mises. Bueno, hoy les voy a explicar un poquito de cuál va a ser el proceso de las transmisiones en vivo en YouTube. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar al correo electrónico de la clase que voy a dar. En este caso yo tengo cuarto B, pero a lo mejor yo no voy a iniciar ahora con cuarto B. Yo voy a iniciar este día con cuarto A. Entonces, cierro todas las cuentas y voy a seleccionar la cuenta de cuarto A. ¿Ok? En Gmail, eso es importante. Primero inicio el Gmail. ¿Para qué? Para vincular el canal de YouTube. ¿Ok? Ya que estoy en cuarto A, ahora sí me voy a ingresar dentro de mi cuenta de Zoom también a cuarto A. En este caso yo estoy en cuarto B. Lo que voy a hacer es salirme de aquí e ingresar a la cuenta de cuarto A. ¿Ok? Yo las tengo vinculadas con Gmail. Cada una puede ingresar como lo tiene configurado. Ahora, ya que estoy aquí, lo que voy a hacer es iniciar mi clase. ¿Ok? Yo voy a iniciar. Recuerden que la primera Miss que va a iniciar el día o si regresa algún receso, si se cierra la sesión, va a ser la que va a hacer la transmisión. Le voy a dar a abrir. ¿Ok? Yo todavía no tengo alumnas. Estoy en espera. ¿Ok? Ya estoy dentro de cuarto A. Lo que voy a darle clic es a los tres puntitos donde dice más. Le voy a decir en vivo en YouTube. Me va a abrir una ventana nueva en donde tengo que verificar que diga cuarto A, Misses. Si ustedes no abren el Gmail de cuarto A, aquí les va a aparecer el Gmail que está, que esté abierto. Es decir, si yo no lo hubiera cambiado, no hubiera entrado aquí al Gmail de cuarto A y se hubiera quedado aquí en cuarto B, entonces esta transmisión se iba a ir directamente al canal de cuarto B. Entonces, esto es súper importante. Siempre verificar que sí sea el canal a donde se va a mandar el video. En este caso, lo que voy a hacer es simplemente mandar el video 03, diagonal 04, diagonal 20, 20. Y aquí le voy a poner privado. Una vez que le diga conectar en vivo, va a empezar a transmitir. Ahora, si esta es la primera clase, simplemente lo graban así. Si hubo un corte, un receso o pasó algo, entonces es importante que aquí le pongan parte 2, ¿ok? Y yo aquí le voy a dar conectarme en vivo para que vean cuál es el proceso. Yo aquí tengo mi Zoom. De hecho, aquí aparece Live YouTube. Y en esta parte ya está transmitiendo. De hecho, aquí está 03, 04, 20, 20, parte 2. Esta va a ser mi clase. De hecho, está así porque todavía no transmito nada. Estoy esperando solamente a las personas, ¿ok? Esta va a ser la forma en la que yo voy a poder grabar. Si yo quiero detener, simplemente le doy aquí. Y clic a la última Miss que va a detener la grabación, le doy clic al más, le digo detener la transmisión en vivo. Estos van a ser los pasos que van a requerir para que ustedes puedan hacer sus transmisiones en vivo.